Que te costaba decírmelo que amor para mi ya no tienes Que te costaba decírmelo que pierdo el tiempo, que no te esperé Que ya no vienes, que ya no vienes, que ya no vienes ¿De qué sirvió tanto amarte, entregarte mi vida, entregarte mi todo? Que te costaba decírmelo que dije en mis sueños que tú no eres mía De todos modos, de todos modos, de todos modos Que te costaba decírmelo antes de darte lo mejor que tengo Mis sentimientos y mis pobres besos Que te costaba decírmelo, yo entendería la situación Que simplemente yo nunca estuve en tu corazón ¿Y qué te costaba decírmelo, mi hija? Arremachos ¿De qué sirvió tanto amarte, entregarte mi vida, entregarte mi todo? Que te costaba decírmelo que dije en mis sueños que tú no eres mía De todos modos, de todos modos, de todos modos Que te costaba decírmelo antes de darte lo mejor que tengo Mis sentimientos y mis pobres besos Que te costaba decírmelo, yo entendería la situación Que simplemente yo nunca estuve en tu corazón Que te costaba decírmelo, yo entendería la situación